Bienvenido a la Gran Biblioteca de Alejandría. Cerca del distrito de los palacios, en el Museion, se hallaba la biblioteca más famosa de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría se hizo para albergar todo el saber humano. Se cree que en su época de mayor esplendor, la biblioteca contenía más de 700.000 pergaminos. A lo largo del tiempo, los incendios y las guerras entre el cristianismo y el paganismo destruyeron la biblioteca sin dejar rastro. La pérdida del edificio y, sobre todo, de su colección es de un valor incalculable. Al no disponerse de descripciones, la interpretación que el equipo ha hecho de la Biblioteca de Alejandría se basa en la Biblioteca de Celso, en Éfeso. Aunque buena parte de su colección se compró a expensas del gobierno, algunos libros también se obtuvieron por otros medios. Todos los libros traídos a la ciudad por los visitantes eran confiscados para ser copiados en la biblioteca. La copia se devolvía luego a su propietario y el original se almacenaba en la colección de la biblioteca. La copia se devolvía luego a su propietario. La copia se convocó en la biblioteca. Alejandría ofrecía un atractivo cultural e intelectual sin parangón. Los grandes sabios de Atenas, Rodas y otros lugares griegos viajaban hasta allí para aprender y relacionarse con otros pensadores libres. El Moseion y la biblioteca eran el centro del origen de las ideas pioneras y de la expresión creativa. Los grandes sabios de la antigüedad solían estar versados en muchas disciplinas que a menudo estaban relacionadas con escuelas de pensamiento. Los peripatéticos, los estoicos y los cínicos eran algunos de los más conocidos de la época. Alejandría estuvo claramente a la altura como ciudad de intelectuales y apoyó a muchas grandes mentes cuya influencia sobre el mundo moderno todavía se siente. Hipatia de Alejandría fue una matemática, filósofa, astrónoma e inventora griega. Aunque nació en Grecia, migró a Alejandría como tantas otras mentes brillantes de su tiempo. Una vez allí, llegó a ser directora de la escuela neoplatónica de la ciudad. La mayoría de fuentes destacan que fue muy respetada por los alejandrinos, ya fuera como profesora o filósofa. Su muerte marcó el fin de una era de avances científicos en la antigüedad. Calímaco nació en Cirene y recibió educación en Atenas. Al terminar sus estudios, viajó a Alejandría para trabajar en la gran biblioteca. Poeta y crítico, rechazó con fervor el formato épico de los poemas homéricos en pos de un estilo de poesía más corto y elaborado racionalmente. Sus epigramas y elegías serían emulados con posterioridad. Su trabajo fue muy popular, casi tanto como la obra de Homero. El matemático Euclides, padre de la geometría, escribió en Alejandría los elementos, que sentó las bases de lo que sería el álgebra moderna y la teoría de números. La geometría euclidiana sería uno de los sistemas más influyentes en la evolución de las matemáticas. ¿Cómo se calcula la circunferencia de la Tierra? Con un camello, dos palos y la sombra proyectada por el sol. Esto es lo que Eratóstenes de Cirene escribió en su obra principal, Geografía, mientras trabajaba como director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Se le atribuye la creación de la esfera armilar alrededor del 250 antes de la Era Común. Una de las primeras esferas armilares más completas de la antigüedad fue el meteoroscopio de Alejandría, con sus imponentes nueve anillos, a diferencia de los tres o cuatro de otros astrolabios. Conocido entre los griegos como el Zodíaco, el meteoroscopio se usó para determinar la posición de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Todo astrónomo de la antigüedad habría querido usar esta herramienta para mejorar su entendimiento de los cuerpos celestes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pitágoras de Samos fue un conocido y respetado filósofo y matemático. Su trabajo más conocido es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, existen pruebas de que el teorema ya existía en Babilonia y la India mucho antes del nacimiento de Pitágoras, lo cual pone en duda su origen exacto. ¡Gracias! 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 Amatev, ¿dónde fuiste el simbólico de la acción de los centros y la ciencia?